Hoy en El Entrevistado está con nosotros Hans Cáceres, yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Un tema muy interesante, la televisión boliviana. Cuéntame Hans, un fracaso que tocaste fondo tal vez, y después te voy a preguntar sobre tus éxitos. Mi salida de Unitel. ¿Fue un fracaso? No. Lo que pasa, Carlos, que la televisión lamentablemente, y tú la has vivido también, las cosas nunca terminan como uno quisiera que terminara. Los éxitos son del momento y uno tiene que saber disfrutarlos porque nunca sabe qué va a pasar. Yo no supe decir que no. Unitel me exigía programa tras programa, reality, te acuerdas cuando me cambiaron el formato, me dijeron ya no va a decibeles juveniles, hagamos un decibeles familiar. Después me dijeron ahora hace un decibeles juveniles, ahora hacemos la Operación Fama, después queremos que hagas la revancha. Y nunca dije no. Nunca dije no, 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 no va a funcionar. Me convertí en un autómata, un tipo que generaba lo que me decían. Ese fue mi error. Para ellos era la prioridad recibir dinero, que entre dinero. Sí, no. Lo que pasa es que hay cosas que funcionan en la televisión y cosas que no funcionan en la televisión. Vamos, te pidieron cosas imposibles en todo caso por repetir tantas veces. Y lo que pasa es que era un formato que funcionaba mucho. El decibeles funcionaba muy bien, muy bien. Daba muy buena audiencia. Y Operación Fama funcionó tan bien que me hicieron hacer cuatro ciclos. Pero nunca fue como el primero. Porque yo pedía pausa. O sea, hagamos un ciclo, paremos tres meses y llegamos al otro. No, me pedían, queremos que lo haga seguido, Hans. Porque estaba tan de moda el formato que termina este domingo la final y el otro sábado queremos que arranque el otro ciclo. Y yo me tenía que partir en 20. Mientras estaba terminando un ciclo, estaba haciendo casting por Bolivia para armar el otro ciclo. ¿Cuántos años perdiste de vida? Te envejeciste rápido, me imagino. No sé. Yo la verdad que lo disfruto porque la verdad que lo pasé bien. Pero yo me replanteo en mi vida y digo, creo que debería haber tomado una pausa. Creo que los programas, creo que los realities deberían haber durado más. Estamos hablando de los realities de verdad, no los fracasos de P.A.T. que han sido un verdadero descalabro y han complicado el formato reality. Porque tú dices reality ahora y la gente como que te lo cuestiona porque después de tanto fracaso. Estamos hablando de los veraderos realities, los que cautivaron a un país entero. Quizás yo debería haber hecho pausas. ¿Y las pausas qué te sirven? Para ti o cualquiera. Pensar, replantearte ideas, viendo el ciclo anterior. Porque tú sabes que estos formatos de reality... Realmentarse de energía. Claro, son programas que tienen ciclo, duran 4 o 5 meses, se levantan del aire. Pero estaba el tema publicitario. Hans, nos vamos a vender un programa 3 o 4 meses. Le podemos vender al cliente anual. Entonces termina uno y hay que girar el otro. Claro. Y eso me desgastó. Entonces, Hans, ¿ese fue el momento de tu fracaso? Yo lo tomo como un fracaso el no saber en qué momento retirarse. En qué momento decir que no. Me hablabas de un miedo que todo profesional tiene. Sí, el miedo a nadar solo. El miedo de que después de estar tanto año en una estructura tan grande como Nitel, el salir te quedas como huérfano. ¿Es malo tenerle mucho cariño toda la entrega a una empresa? ¿Desgastarse? Es malo pensar que solo puedes vivir de un lugar. Es malo pensar que tú creas que solo puedes trabajar para un lugar pudiendo trabajar para otro. Diversificar el talento y creerte que puedes ser una persona viable para trabajar en otros lugares. Lo que pasa es que yo pensé que era así. Entonces, le tenía mucho terror y mucho miedo al salirme de un Nitel. Estaba recién casado, estaba con un hijo. Y yo siento que no me valoré en su momento de decir, no, yo me las puedo, yo puedo hacer otras cosas. Claro que sí. Lo que pasa es que además uno en televisión puede hacer otras cosas. Si no hace televisión, hará... ¿Y si hice teatro? Mira, hice de todo. Hice hasta teatro, no me fue nada de bien. Pero hice hasta teatro. Me metí al tema teatral, me traje al doble de Juan Gabriel de Chile. ¿Ese fue tu fracaso tal vez? ¿En esos momentos estabas por momentos difíciles? Lo que pasa es que estaba pasando bien por un momento familiar. Estábamos con drama con mi mujer. Porque después de tanto reality, de tanto éxito, la familia se fricciona. No te olvides que el éxito siempre lo acompañó con un problema, con algo. Nada es gratuito en la vida. Exactamente. Entonces teníamos drama con mi mujer. Mi mujer se fue unos meses fuera de la casa porque me tuve que representar mi vida. Y vino cuenta conmigo. Y vino este programa social que era el proyecto que mi mujer siempre quiso hacer y que nos pilló en el mejor momento porque era como un reencuentro de volver a hacer algo distinto. Donde estuviéramos fuera de esta enajenación, de esta cosa de la televisión tan competitiva y nos dedicamos a hacer cosas solidarias. Y donde le buscamos la vuelta para que fuera con rating y tuviera auspicio. Porque tú sabes que uno puede ayudar a la gente, claro, está bien. ¿Lo hacías en P.A.T. correcto? Lo hice en full. En full. En full tuve un año. Con Samantha Flores. Con Samantha Flores. Que Samantha estaba también en esta búsqueda de hacer algo distinto. La verdad que he hecho de todo, claro. ¿Y cómo te fue? Pues fue bien. Fue bien porque hicimos empresa con mi mujer. Nos compramos equipo y empezamos a vender el programa a nosotros. ¿El éxito entonces fue Unitel, pero también al mismo tiempo fue tu fracaso? No, yo creo que si tú lo pones en la balanza, para mí, creo que los mejores momentos que pasé en mi carrera fueron en Unitel. Creo que las finales de Operación Fama van a quedar en mi memoria, como han quedado en la memoria de muchos bolivianos. Son esos momentos que no se comparan. Son momentos de éxito que tú sientes que está todo un país viéndote, no solo Santa Cruz. ¿Sabes qué veía yo en la pantalla? Veía a una Bolivia. Una Bolivia representada por la juventud. Mezclada con show, con historia. Porque las cosas tienen que tener emociones. Las cosas tienen que tener emociones para que la gente se prenda y se quede toda una tarde. Si no lo haces vos, ¿te gustaría que otro productor lo haga un programa similar así? Sigo esperando eso. Porque siempre la competencia es sana. Sigo esperando a alguien que logre hacer cosas quizás mucho más grandes. Yo soy de la persona que sueña con hacer cosas grandes. Yo ahora estoy pensando un proyecto distinto y estoy en eso viendo si me meto o no, si va a ser viable o no, qué tan caro puedo hacer, qué tanta plata puedo recuperar. Lo que pasa es que la televisión es muy complicada. Cuando te metes a hacer cosas grandes tienes que sacar tus costos-beneficios. Va a funcionar o no hay margen a equivocarse en esto de la televisión. Porque aparte de estar tu prestigio está tu plata. Porque tú metes plata para hacer un proyecto. Y hay que recuperarla. Los negocios son así. Exacto. Hans, antes de despedirnos, cuéntanos un poco, si se puede, de tus proyectos que tienes preparados. ¿Qué se viene para los próximos años? Hans, ¿qué tiene? ¿Qué planes tiene? Mira, dos cosas puntuales. Quiero volver a hacer un tome de la mañana. Con todo el respeto que me merece. Creo que los tome de la mañana están tremendamente aburridos. ¿Quieres madrugar? No, femeninos. Femeninos. Sí. A las nueve de la mañana. Sí, hay que hacer cosas más entretenidas. Ya. Yo me aburro. ¿Querés alegrar la mañana, Bolivia? Sí, hay que hacer cosas entretenidas, mucho más descoloquear. Quiero hacer un... A ver, si tú me preguntás ahora qué es lo que quiero hacer, un programa en la noche. Quiero hacer un estelar en la noche. Ah, mira vos. Pero tengo que esperar a algún canal que se la juegue, que diga, vamos a levantar la política y vamos a hacer entretención. Ese es mi sueño. Pero yo creo que con Hans sí, todos lo van a hacer. Que no depende de mí, porque yo no tengo un canal propio, Carlos. Si yo tuviera un canal, lo haría. Y le demostraría a todos que la gente quiere entretenerse en la noche, no quiere tanta convulsión política. Uno llega cansado. Y se estresa. Y se quiere duchar, cena y se entretiene. La entretención en la noche, aparte de un horario prime, que uno genera un montón de auspicio y tiene un montón de gente. Me gustaría hacer un programa en la noche, me gustaría hacer un programa en la mañana entretenido. No sé si no somos ángeles, lo sigo haciendo, capaz que lo diría. Vas a contar con el apoyo de tu familia, por lo que me imagino, para estos proyectos, y no así, de acuerdo a la conversación que tenemos, puedo deducir que tu familia un poco no estaba de acuerdo con los programas de estilo, por ejemplo, como No Somos Ángeles. Sí. Bueno, mi mujer, pero voy a tratar de bajarle el perfil, voy a tratar de derivar, de subdirigir ese programa con otra gente. Creo que el formato sigue dando. Da para más. Es que da para más, entonces uno tiene, esto es una proyección de vida. Pero no me voy a concentrar, creo que el otro año, si sigo haciendo No Somos Ángeles, no lo voy a seguir haciendo en retuno, creo que lo voy a derivar a otro canal, lo voy a poner a gente que lo dirige, que lo haga, lo dirigiré a distancia, y voy a concentrar mi energía en hacer cosas distintas, distintas. Estoy yendo justamente a pensar en cosas distintas ahora. Pero lo que te dije para terminar, que el tiempo en televisión es preciso, mi sueño es hacer cosas fuera. Todavía estoy a tiempo, estoy pensando en hacer algunas cosas fuera, sigo hace dos años con un proyecto que quiero hacer, y ojalá pueda. Hans, la verdad, muchas gracias por acceder a la entrevista y aceptar nuestra invitación. Te agradezco, Carlos. No, pues Hans, un placer. Gracias. Bueno, hoy estuvo con nosotros Hans Cáceres, productor de televisión, hablamos de la televisión, de la evolución de los últimos 10 años, nos habló de cosas puntuales, nos habló de cosas interesantes, nos hizo retroceder en la máquina del tiempo y recordar aquellos programas que unieron a los bolivianos, ¿quién no se acuerda de Operación Fama? Pero muchas cosas más. Ojalá en otra oportunidad nos acepte otra invitación para alargar tal vez esta entrevista que es muy positiva para todos nosotros. Nada más con el entrevistado, será hasta la próxima. A ver, esos micrófonos, por favor, retorno el sonido, ok, muy bien, muy bien, ya está con nosotros el entrevistado. Gracias.